cinefilos en esta ocasión haremos una dinámica buscando el mejor actor en activo para ello escogí 64 actores que siguen con proyectos mínimo en los últimos tres años y que tanto en los mejores portales de crítica como en páginas de rankings son considerados la élite de la calidad histriónica y usando un programa formé parejas aleatorias y como siempre digo lo más importante es lo que piensas tú así que ustedes votarán por el que más les gusta dejándolo en los comentarios empezamos con nuestro primer versus donde tenemos a james eugene carrie el rey de la comedia física destacado por su estilo cómico exagerado y su habilidad para conectar con el público saltando a la fama en películas como ace ventura detective de mascotas y la máscara así como batman eternamente demostrando su versatilidad como actor interpretando una amplia gama de personajes desde comedias hasta dramas también destacando el show de truman el grinch eterno resplandor de una mente sin recuerdos o número 23 considerado uno de los comediantes más influyentes de su generación convertido en un icono de la pantalla grande enfrentándose a Kenneth Branagh el actor teatral intérprete y director versátil reconocido por su pasión por el teatro clásico especialmente las obras de william shakespeare destacando enrique quinto por la que fue nominado al oscar de la misma forma nominado por mi semana con marilyn y reconocido por ser gilderoy lockhart en la saga harry potter e interpretar al detective hercule proyrot en una trilogía de filmes en nuestro segundo enfrentamiento tenemos a son canjo el camaleón surcoreano reconocido por su versatilidad y capacidad para transformarse en una amplia gama de personajes desde papeles cómicos hasta dramáticos intensos siempre es convincente y memorable destacando sus filmes simpatía por lady venganza el thriller memories of murder y el filme de terror de host así como la distópica snow piercer y la ganadora del oscar parásitos uno de los mejores filmes de la historia que lo consolidó como uno de los actores más importantes del mundo enfrentándose a matt damon el camaleón de hollywood actor de inicio prometedor que saltó a la fama por su interpretación en el indomable will hunting que le valió una nominación al oscar como mejor actor demostrando una gran versatilidad interpretativa pasando de papeles dramáticos a comedias y thrillers con gran facilidad protagonizando la saga born participando en el filme de escorcés infiltrados y nominado al oscar por invictus y por the martian en nuestro tercer encuentro tenemos a al pacino intérprete de personajes legendarios reconocido por sus intensas interpretaciones y su capacidad para encarnar personajes complejos y carismáticos empezando por michael corleone en el padrino que le valió su primer nominación al oscar de 8 ganando la estatuilla por esencia de mujer sin olvidarnos de sus personajes icónicos como tony montana en scarface y france serpico en serpico que muestran su capacidad histriónica legendaria enfrentándose a samuel jackson el ícono del cine contemporáneo figura indiscutible en la industria y uno de los actores más queridos y respetados de su generación su gran salto a la fama llegó con paul fiction así como star wars episodio 1 2 y 3 el negociador y jango desencadenado e interpretando a nick fury en el universo marvel convirtiéndose en un ícono de la cultura pop en nuestro cuarto enfrentamiento tenemos en esta esquina a robbie downey jr el carisma hecho actor un artista que desde temprano demostró su calidad en chaplin por la que fue nominado al oscar y que tras superar sus problemas con sustancias regresó por lo alto con iron man en el universo marvel convirtiéndose en uno de los actores más taquilleros y queridos de la historia ganando el oscar por su participación en openheimer siendo un ejemplo de superación y en la otra esquina tenemos a chris bale el actor extremo empezando desde muy joven con el imperio del sol caracterizado por sus drásticas transformaciones físicas para sus papeles destacando a patrick bateman en american psycho así como trevor resnick en el maquinista y sin olvidarnos de la trilogía de batman de nolan como bruce wayne nominado a cuatro oscares ganando la estatuilla por the fighter siendo un claro ejemplo de dedicación en nuestro quinto enfrentamiento tenemos a edward norton el actor complicado que se dice su perfeccionismo y personalidad intensa lo convirtieron en un actor respetado y rechazado por igual destacado desde joven en las dos caras de la verdad que le valió nominación al oscar continuando con american history x ganando otra nominación y obteniendo una tercera por birman o la inesperada virtud de la ignorancia sin olvidarnos de sus papeles en la entretenida el ilusionista y la de culto el club de la pelea que convirtieron a norton en el mejor actor que pocos toleran enfrentándose a john ham también conocido como don draper actor que si bien su máximo logro histriónico se dio en la serie mad men en la cual interpretó a draper con el que ganó el globo de oro y el emi su capacidad histriónica y voz le han dado trabajo en la pantalla grande en filmes como baby driver malos tiempos en el royal top gun maverick y minions siendo un actor muy completo y solicitado en hollywood en nuestro sexto enfrentamiento tenemos a mads mickelsen el danés imponente caracterizado por actuaciones crudas realistas su aspecto imponente y su voz poderosa el cual se hizo conocido en su país gracias a su papel como tony en la trilogía cinematográfica posher y las aclamadas la casa y otra ronda llegando a hollywood en james bond casino royal y la serie hannibal siendo uno de los extranjeros más reconocidos a nivel mundial enfrentándose a nicolas cage el actor total conocido por sus excéntricas elecciones de roles y su peculiar estilo de actuación interpretando a todo tipo de personajes superhéroes vampiros villanos y héroes ganador del oscar por living las vegas y recordado por los filmes de acción la roca contra cara y con air así como por el ladrón de orquídeas que le valió una nominación al oscar en el séptimo enfrentamiento tenemos a marc rúfalo el actor de aspecto sencillo caracterizado por dar una actuación sólida en ocasiones infravalorada por su aspecto simple recordado por si tuviera 30 eterno resplandor de una mente sin recuerdos y zodiac nominado a cuatro premios oscar gracias a los filmes los chicos están bien fox catcher spotlight y pobres criaturas sin olvidar su participación en marvel como el tercer y definitivo hulk enfrentándose a patrick stewart el líder de la ciencia ficción caracterizado por un estilo tranquilo con una voz impresionante que le valió los papeles del capitán jan luke picard en star trek la nueva generación y del profesor charles xavier en la saga x-men así como decenas de proyectos de voz en filmes y videojuegos convirtiéndolo en un actor muy solicitado en la industria del entretenimiento y en nuestro último enfrentamiento tenemos a harrison ford el héroe de sagas de acción caracterizado por ser el alfa en las películas con personajes como rick deckard en blade runner indiana jones en su saga de películas andrew davis en el fugitivo y su personaje insignia han solo en la saga star wars interpretaciones que le han dado fama mundial e histórica como uno de los héroes más queridos enfrentándose a ryan gosling el chico disney uno de los símbolos estéticos de hollywood con una calidad histriónica al nivel de su atractivo físico interpretando todo tipo de personajes y géneros destacando blue valentine diario de una pasión y blade runner 2049 así como las tres que le nominaron al oscar que fueron half nelson la la land y barbie y así llegamos al fin de nuestros ocho enfrentamientos con 16 de los mejores actores de la actualidad jim carrey versus kenneth branagh son can ho contra matt damon al pacino versus samuel jackson robbie downey jr versus chris bale edward norton contra john ham mads mickelsen versus nicolas cage mark ruffalo versus patrick stewart y harrison ford contra ryan gosling y como lo más importante es lo que piensas tú agradeceríamos dejaras en los comentarios quién gana en cada versus los votos serán contabilizados en todas nuestras redes sociales vídeos largos y shorts hasta dentro de una semana continuará